Grabando, escena 1, toma 1. Si hay algo que dice algo de mí, es lo que me ha costado llegar hasta aquí. Mi gusto por el cine empezó en 2012, cuando entré a la Escuela de Arte. Después, cuando salí del bachillerato, no tenía muchas opciones. No tenía suficiente dinero como para pagarme esos estudios, así que empecé a trabajar en trabajos de mierda, adaptándome a una vida que no quiero, obligando a poner una sonrisa que no es la mía. Cuando terminé el grado superior, me encontré con la realidad. No encontré nada de trabajo de lo mío. Y ahí es cuando decidí hacer mis propios proyectos. Hice mi primer cortometraje llamado Control Z. Cuando quise hacer otro proyecto, pasó algo que creía que nunca me iba a pasar. Falleció la persona que más confió en esta vida y que más creía en mí, que era mi madre. Así que, para darle gracias a mi madre, hice lo que mejor se me da, que es hacer un cortometraje y expresar lo que siento a través del cine.